Egunon Menuda pescadilla más rica que tenemos para empezar hoy miércoles bien la mañana medio kilo, 700 por ahí, de anzuelo preciosa, mirad la calle blanquita divina muy bien de precio salmonete del día de exposición, está increíble son como de ración y están súper bonitos, parecen de mentira y bien de precio es para hacer la plancha, el horno en libro, cerraditos o incluso en lomos también tienen tamaño para todo como de kilo súper bueno es de sapo blanco a 13,90 es grande, 2 kilos las huevas, las musarras que hoy son como de ración más o menos muy bien puede haber alguna para dos como de 400 gramos un poquito escas pero bueno depende de lo que haya primero y llega arraigoro y precioso como para dos o así para el horno para cocer también con rodajas y una caldereta que bueno lenguado hermoso graya cocochita de guaralao canchoa hoy está súper bonita de aquí preciosa sepia no muy grande y hay mayores también estas tendrán como de medio kilito un poquito menos y yo creo que tenemos también alguna de kilo por ahí de lo que queráis ya sabéis que para plancha o en trocitos para guisar también súper langostino ganabatón marisquito la almeja y está viniendo estos días el hermoso mira está pescado está viniendo súper hermosa y está también muy bonito lenguadito de ración y los maquillones grandes y los franceses y las patas de pulpo sigo por aquí bacalaba al corte de temporada súper bueno chipirón grande y la mediana tenemos hoy que ha bajado os enseño primero esta a 15,90 está entre kilo y dos kilos más o menos buenísima y luego ya la grande a partir de dos kilos para arriba 16,90 que también está preciosa y la cocochita en la ruta preciosa también el salmonetito este es pequeñito es más pequeño que el de ayer como para freír muy bien cinco o seis así por ración o bueno cuatro también hay alguno que hay alguno más frecido pero por ahí y el sapo negro 16,90 esos son como de dos kilos o así gallo medio kilos 300 este sapo es como de kilo o un poquito menos y aquí tenemos como de ración también negro el verdel que salta ya lo veis que bonitísimo está es que está buenísimo y las nuggets que estamos preparando ahora que 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 hemos sacado ya sabéis son 200 gramos de nuggets limpias 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 sin ninguna espina 4,20 y es que está buenísimo para freír para escabechar y para ponerlo en vinagre para como queráis pero simplemente fritos con ajos hace un momento y que escaba azul omega 3 a tope el muso martín que está súper bonito también son tamaño de ración las colas de marluza que está preciosa y al corte un euro más gallito como de ración escadilla de arrastre también está muy buena 9,90 anchovita que también tenemos que esto hay crabarroca burriota la platusa hermosa como de ración bien una ración buena este es el muso martín más pequeño que está muy bueno también muy bonito y el soldadito que a mí me encanta no ha probado nunca le animo porque es un pescado no es lengua no crece más pero tiene un sabor muy especial entonces quitando la piel de arriba y la cabecita frita está buenísimo con un poquito de pan rallado muy rico pues nada hasta mañana y a disfrutar del miércoles que parece que la tarde va a salir el sol ¡Sagur! ¡Sagur!